En la que es, te reconozco, valoro y respeto, viernes 2 de febrero del 2018 en el calendario gregoriano, tenemos el día de el águila galáctica, Wasak, Me, el kin 255 de los 260 kines o días del calendario solqui, armonizo con el fin de curar, modelando la mente, sello la salida de la visión, con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder de la autogeneración. Integramos para mantener nuestra paz y armonía, practicar arte, el arte es terapéutico, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, elevando nuestra visión, cambiando la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma, brindando servicio. El águila, Men, es el sello solar, número 15 de los 20 sellos sagrados mayas. El águila, el águila es la visión planetaria, el águila es el servicio, nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás pasando alguna situación densa, alguna crisis, cambia tu enfoque, a menudo nos enfocamos más en el problema que en la solución, enfócate más en la solución que el problema. Eleva tu visión como un águila que surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en la tierra. El águila es el servicio planetario, brindar servicio, apoyar un buen día para ayudar a alguien que lo necesita. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Aprender a decir no aspectado en sombra, el águila menos puede costar en decirle no a las personas. Las personas con este sello en sombra, la tendencia es les cuesta decir no a las personas. Esa misma intensidad que se siente por ayudar a los demás, también sentirla por nosotros. Si no aprendemos a decir no cuando lo sintamos, vamos a vivir la vida de alguien más y una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Inténtalo. Estamos en dualidad. Por lo tanto, si sientes decir no, dilo, ser asertivo, sí es sí y no es no. A menudo tratamos de agradar a los demás y luego sale peor. Tratas de ayudar, dejas de hacer algo que ibas a hacer por ayudar a alguien más, sale peor. Por lo tanto, decir realmente cómo nos sentimos. El águila también son las posibilidades, es la visión. Hay una infinidad de posibilidades en cada momento. Prestar atención a las decisiones que tomamos y responsabilizarnos por ellas. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Aprender a poner en la balanza costo-beneficio para tomar mejores decisiones. El tono número 8, en numerología maya, la barra de los tres puntos, es el tono galáctico. Integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella, que es la última onda encantada de este Solkin. Y lo hacemos a través de la energía de la visión del águila. Ser íntegros. ¿Qué es la integridad? Ser coherentes, pensamiento, palabra, acción. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Cuando nadie nos está observando, hacer lo que sentimos que es correcto. Vivir con integridad. La mayoría de las personas en el planeta nos falta integridad. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Así somos la mayoría. Ser íntegros. Nos guía la tormenta. Nos guía la energía de Kawak. El sello solar 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su raíz, su origen es muy humilde. Gotas de agua. Cuando se junta con otras, con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. Nos invita a canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas creativas. Si se bloquea nuestra energía, podemos sentir emociones tensas, enojo, malestar, depresión, ira. No saber por qué. La energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. Canalizar nuestra energía. Aceptar el cambio. A menudo sentimos que el cambio produce dolor. Se nos condiciona a mantenernos en una zona de confort, de comodidad. La vida es cambio, continuo. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste en directa proporción como lo resistimos. Aceptar el cambio, fluir, canalizar la energía. La tormenta cataliza. Catalizar es acelerar procesos. Estamos acelerando procesos de nuestra transformación. Fluir. Esos sentimientos, quizá ese malestar físico que se siente es parte de los procesos de cambio. Continuamos en la onda encantada de la estrella, la mat. Estamos en el peldaño número 8 de los 13 peldaños. La estrella nos invita a brillar como estrellas en paz y armonía. Mantener nuestra paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. El tiempo es arte. Cuando estamos creando, realmente vivimos, expresamos nuestra verdadera esencia. La mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos de la vida es nuestra propia transformación. No hay otra. Integrar nuestra dualidad, lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocer tu dualidad, tus dones, retos, propósitos, cómo integrar la dualidad, archivo PDF, 50 páginas aproximadamente y un video personalizado, compartiendo una lectura que puedes ver varias veces. Si te interesa, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en el camino. En la que es Kamaník Balaam, al servicio planetario. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, Madre, Madre y Padre, por las bendiciones. Amén. 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 Amén.